saco la atarraya y la trae un juilín trae otro juilín para sal juilines mire estos juilines son sabrosos yo se muchos de ustedes amigos saben que son de buenos estos juilines a llenar las abaderas vamos para después ir a hacer una fritada de respeto si pues ya los vamos a prender el juego ya sacamos para fritada y quien dice que arriba salada no tiene pescado nadie no como no se pueden esto de la pesca esto de la pesca señores yo se que muchos de ustedes saben que hay llenar las abaderas las mujeres son buenas a pescar que llenar las abaderas esta otra piedra bonita me regalan las abaderas de pescado yo le doy el limón que trae pongale cámara acá si ya está ah pues usted siga pescando y nosotros vamos a ir a prender el juego yo llevo a ir para aliñando porque ya no llevamos cuando yo llegue ahí les mostramos ya vamos para las 11 y 46 de la mañana son de problema vayan a hacer de juego y ya llevo yo ya para hacer la fritada si y no se viva que le de limón por todo el pescado que ha agarrado mi papá va a caer pescando y nosotros vamos a ir a prender el fuego me quiero ver quiero ver si saco alguno de esta otra piedra va pues ahí estamos 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 y el juego le pusimos porque se opriende ligero vamos a esperar que se oprienda bien bien para poder fritar el pescado fritar el pescado vamos a reír a mi mamá ¿por qué? porque lo olvidó la chenga la chenga se nos olvidó algo si es que tuvo que ir a la caja y también yo hubiera traer algo que necesitaba ella así es que vamos a esperar que ahí va prendiendo llave increíble 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 ¿y qué va a hacer? a poner el chile para hacer mejor ya aprendí pero para que no se apague exacto no sé puedes prender fuego eso es rápida prendió ligero sí rapidito 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 hay que mi papá ya viene con el pescado para aliñarlo y prepararlo ahí va mi papá miren ya viene ya para arriba pues la vean que montón de mariposas aquí se hay mariposas de todos colores ahí anda mi papá todavía viene pescando desde allá abajo va a pescar toda esa postita aquí a ver si traerá más pescado vamos a aliñarlo después y ahí les vamos a mostrar qué tanto agarró y pues pero que sacamos para la fritada pues se sacó ahí viene pues ya no está ahí alguna piedra así es que esperen a ver qué tal nos fue en la pesca bueno le fue a él bueno vamos a ver si como el tiendo dice que está ahí hay bastantes simbolos aquí aquí hay juilines va eso es lo de pesca es bonito yo por eso me encanta mandar el entretenimiento a los amigos de pesca porque yo sé que les hago recordar cuando cuando estaban ellos pues mira ahí donde estaba usted ahí está más simbolos metidos mire no moleste ya anda bastante ustedes se vinieron adelante me dejaron perdido no pero es que los venimos a aprender el juego pues pero lo bueno que yo ya estoy aquí ya vamos a comer no hombre se ve bastante ya lo vamos a sacar un tarro a ver pues y Marina que le pasó es que se los olvidó una cosa en la casa ya estamos otra vez ya viene pobrecita la viejita pero si es la vida en estos uno a veces se le olvidan las cosas tiene que suerte que estamos cerca ahorita si estamos cerca si pero ahí vamos ahí vamos si pues así es que bueno voy a ver como les va a sumar vamos a ver y ya traiga el pescado porque hay que mostrarlo vamos a arreglarlo un guapotillo mojarra esta es una mojarrita pero me voy a salir para de estas he agarrado varias pero pilapitas allá abajo de estas mire ay mire qué bonita vestían en la coleta mire eso es lo único que le va a pasar si mira ve nada ya anda bastante la vamos a llevar para la casa si pues para la cena pues espérese no se vaya que está tan preciso que hay sol espérese que aquí estamos agarrando ahorita a ver pues allá salió ah pues vaya dele mire mire venimos yo creo que para comer salió no hombre si yo ahí le vi un gran montón usted va a poner acá la alza raya vamos a poner la alza raya que se orella porque es lo primero que tenemos que hacer luego vamos a ir allá a la poza para echar el pescado en el agua agua limpia porque está bien clarita vamos a va a traer agua va a traer agua marina porque vamos a a mostrarles el pescado amigos varios y muchos pueden pensar que en Jalalá no hay pescado mire buena matatada ahí brincan y esto que no trajimos el trasmayo mi gente pero si hubiéramos el trasmayo lo hubiéramos atravesado en una pocita se lo hubieran llenado de chimbolo grande hay mojarrita hay pilapita hay pez como les digo yo pues si yo soy un pescador que no es que me dé la fama pero yo tengo ya era pescador y por eso a ver vamos a vamos a mostrárselo miren no moleste y agarró bastante miren y lo bueno es que el pescadito recién salido miren miren esto como ya rato los agarré miren agarré varias boladitas de estas que plateadas las chimbolas están grandes miren muchos amigos dicen vamos a torola que en torola si se agarra pescado saben cual es el problema amigos de que la fe tiene que tener usted en todo momento si usted dice voy a una quebrada puede ir pero si va con fe que va a agarrar pescado va a agarrar porque el río jalalá de la creciente que pasó que entró entró mucho pescado pero pequeña miren como brinca para abajo se me llena de arena vamos a lavarlo bien ahí está pues miren con este que me coma ajá y allá y allá le vamos a dar estos son buenos en pupusas miren amigos suscriptores estos son buenos en pupusas miren pejos chimbolos plateadas miren bueno de todo un poquito ahí está pues ahí está ahora lo que nos toca es arreglarla espina espina imagínense amigos este miren la sangre pero es que me espino pero es breve ya me he hecho pomadita porque no le falta la pastillita la pomadita para la presión para para muchas cosas vamos a arreglar ese pescado ahorita porque vamos a ponerlo a freír verdad a fritar hay que filtrar yo me voy a hacer una asada porque es que a mí asadita con limoncito mi gente eso es rico y ustedes lo saben muy bien vamos a darle y a arreglarlo pues y vean como ya está cayendo brasa y ya prendió bien bien el fuego vamos a arreglar el pescado con mi mamá aquí al rillo porque ya nos está dando hambre y pues es bastante pescado entonces vamos a arreglarlo está fresca el agua y ahora si se puso buena la cosa amigos suscriptores perdón no les dije bien la palabra ahí pero es que de la emoción que ya ahora si se puso buena la cosa amigos no les dije no les expliqué bien pues por eso les pido disculpas y ahora si ya miren ahí se les va a tirar el pescado para la poza va a brincar solo respira ya está muriendo ya es que ya rato lo agarramos contarle que este volado acá este río ojalala amigos tiene pescado así como ven si usted ve esa pocita y ve una piedra y la laza ahí están los pescaditos no más que necesita como decía como decía mi papá pues se necesita paciencia la paciencia es tan importante en la vida mi gente que ustedes muy bien saben para que eso es lo bueno estamos miren hacer la fritada porque esto no es tarde que hora son ya mi para ustedes no vio la hora antes vamos a ver acá no se ve vaya a la hora de almuerzo cabalitos salí de pescar salimos de pescar bueno ustedes vinieron adelante a encender el juego eso es lo bueno vamos a ver todavía se manejan los pescados aquí miren estos pescaditos si le cuesta para morir como el guapote guapote huilines y la pita pequeña pinto como se le viene muy pescado si a uno le dicen pinto otro guapote otro bueno miren que bonito donde estamos allá está la chinita porque no se siente muy bien de salud por eso le gusta la hamaca porque de repente le pega un dolor de cabeza a uno allí se acuesta solo se le da una vitamina una cucharadita de vitamina para que repose va marina a usted no le falta la medicina en todos los lugares que salimos yo ando porque las agarra un dolor y está tomando la medicina si eso eso es bueno al otro día les dijo una amiga de la farmacia vi entera andan los vi una bolsada de medicina que andamos para todo dolor si así es de que así es la vida es bonito mandarle estos videos allí amigos para que lo disfruten falta bastante que falta aunque me fue el ayudante marina dice que voy a sumirme porque no se aguanta la calor tiene calor tengo calor súmase ahí está yo siento fresco porque está como ventilando está la piscina ese es lo bonito del río Jalal amigos de que cuando pasa la primera creciente limpia miren como pueden ver antes de que no creciera el río había mucha hoja acá mucho palo mucha hoja de acá hicimos un video recogiendo basura la vez pasada amigos y ahora que ya creció el río pues hubo creciente vaya mi dejó limpito se lleva todo todo como vieron como van a ver el video no sé si ya está al aire queda leña en barbaridad no sé si ahora vamos a tirar el video ese vaya mi ahora va seis y media va ese video que estuvimos haciendo acá ahí van a ver la barbaridad de leña que dejó esa creciente allá más arriba por allá bueno nos despedimos marina saluditos para todos bueno ahí está el saludito de marina para todos dice ayami yo sigo aquí y ya en el próximo video vamos a estar fritando ahí está próximo video fritando dice yami y poniéndole el diente a esas pescaditas vamos a ver por acá cómo está el ambiente del juego vamos a ver queremos mostrarle cómo tenemos este bonito juego aquí estamos mire ahí está el juego ya le vamos a poner más leña nos despedimos chinita bendiciones